Cuando hablamos de puertas, pensamos en entrar o salir, pero ¿sabe en realidad usted cómo está fabricada la puerta de su casa? Existen las puertas tamboradas. Estas son de fabricación liviana y muy utilizadas por ser económicas. La tecnología y los materiales de última generación son empleados por Tandor Comercial en la fabricación de puertas con tres modelos de diversos colores, diseños y texturas. Su modelo Luxor, con acabado decorativo tipo fórmica. El modelo Forza, con acabado de melamina resistente a la humedad. Ambas con interior de núcleo tubular de 33 milímetros de espesor. Son resistentes contra impactos, aíslan el ruido exterior y resisten al fuego por 30 minutos. Contamos con puertas popular. Su interior es aglomerado resistente a la humedad y aísla el ruido exterior. Su acabado es de melamina resistente a la humedad y detergentes caseros. Están disponibles en siete colores. Las puertas ya no son solo decorativas. Tandor Comercial evoluciona y ahora fabrica puertas funcionales. De la mejor calidad. Y lo mejor. Hechas por manos. 100% panameñas. Todas disponibles en varios colores y diseños. Pregunte por nuestro servicio de instalación de puertas. Asegure su inversión con una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado panameño. Tandor Comercial, ferretería, herramientas y mucho más.